¡Auto! ¡Auto! ¡Bano! 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 ¿Pudieses a sacar? ¿Pero habrás quien del inicio? Hay uno nomás, sí, hay uno nomás él también Y solo uno No pido Ahora voy a revivir Ahí va este otro amigo No, te la jugaste la letra Se fue para allá Estras, estáis solo ahí, güey ¡Pero güeyón! ¿Quién? ¡El güeyón para allá! Yo era uno Está allá, está adentro del langue... ¡Pasa la plata! ¡Pasa la plata! Está allá en la angarda, allá Lo voy a ir a buscar Toma Pero güeyón, reviva uno Ya lo reviví Lo reviví Lo reviví Lo reviví, güey Voy a buscarlo en el camión Acerto, va a estar el subfusil, güey, si no lo he visto Viene, eh, viene, eh ¿Dónde está? Acá adentro ¡Espera amigos! ¡Espera amigos! ¡En la zona! ¡Viva! ¡Por qué horror! Súbete al auto, súbete al auto Alguieno tranquilo Me pone miedo Qué chulo, ahora estoy muy bien Acórralo, acórralo, está nervioso Entrega de armamento aliada en camino Siguiente objetivo localizar Ah, salió a Chucho, al respecto No se va Que alguien lo distraiga No hay algún roquetazo por ahí Maricando, cabrón Ya, chao, dejamos que se vaya No se va a bajar, no se va a bajar ¿Dónde está? Acá Ah, está en el auto ¡Veiculo enemigo! Me costó el franco, no sé que está como fundida ¡Veiculo enemigo! ¡Veiculo enemigo! ¡Veiculo enemigo! ¡Veiculo enemigo! ¡Veiculo enemigo! Pues nunca me contestaste por sacarte la otra skin del nufa ¡Veiculo enemigo! ¡Veiculo enemigo! ¡Veiculo enemigo! Ya, ahí voy Allá voy Nacho, distraiga, distraiga Que no te mate ¿Veiculo enemigo? ¡Veiculo enemigo! ¡Veiculo enemigo! ¡Nacho, súbete! ¡Súbete! ¡Súbete! Ahora, lo vamos a cazar, lo vamos a cazar, cámbiate de lado con X, con X. Cámbiate de lado, cámbiate de lado. Bueno, le quitaron vida, le quitaron vida, le quitaron vida. Viene el camión, viene el camión. ¿Dónde se atrase el camión? Ven a pararme, alguien. Nacho, Nacho, ande. Cúbrelo, cúbrelo, que no lo atropelle. No, lo veo de acá, me voy a dejar. Dale, dale, cago, cago. Para, veníte, para. Me atropello. Ayuda, Nacho. Escóndete, escóndete. Páralo, silenísimo, páralo, páralo. Súbete, Nacho, súbete. Dale, se bajó, se bajó. Estoy listo, silenísimo, te relleno. Ah, está. No sé dónde está el loco. No lo veo. No, mentira. Me hizo pico. Mátalo, mátalo. Oh, cabrón. No, te voy a matar, güey. Dale, quédate ahí nomás. Se va a ir, güey. Que rayo, güey. Que rayo, loco. No hay RPG, güey. No hay RPG, güey. No hay RPG, güey. No hay RPG, güey. No, no hay. No, no hay. Se fue, se fue. Pura. Agarra la moto dando el loot y saca un loot con RPG, güey. Hola, güey. Oh, dios, la me la cacho. Mande, tímico. Sí, se pasó, se fue a la chucha. Te lo revio, güey. Dale, dale. Ah, es culiado con plata. Alcanza con los dos, así que... Yo voy a salir con... con RPG, cabrón. Voy a caer cerca el loot. Oh, guay. Oh, tengo ataque aéreo ahora. Mi compadre está en el loot. Voy a chucumar ese de huevo. Ahí está. Ahí está. Me voy a llevar. Está contigo el huevo. ¿Qué hijo está contigo? Lo maté. ¿En serio? ¿El del camión? Sí. Bueno, güey. Claro en la zona. No. No.